En CapQLN nos dedicamos al Retail Coaching. Ofrecemos un método novedoso, que es el Retail Coaching. Unamos el coaching con el mundo del Retail. El Retail Coaching aporta a la empresa muchas mejoras. Mejoras personales, mejoras en procesos y mejoras en resultados. Resultados concretos, por ejemplo, en resultados personales podemos ver una mejora en la autoconfianza de las personas cuando tienen que liderar a sus equipos. Mejoras en los procesos, por ejemplo, mejoras en todo lo que es el entendimiento y el uso de los KPIs. Y también mejoras en resultados porque vemos que incrementamos las ventas en los KPIs de los clientes. Hay un montón de KPIs, pero lo que solemos recomendar es enfocarnos en solamente algunos a la vez. Entonces tenemos la tasa de conversión, tenemos el UPT, unidad por ticket, o artículo por artículo, por ticket. Tenemos también la sexta media o el precio promedio, ticket promedio.